El acorde de la bemol 7 tiene su formación en el cuarto traste, esto es lo primero que podemos empezar a comprender, para que se pueda entonces también analizar a más profundidad, podríamos empezar a entender lo que significan esas dos X. Voy a volver a subrayar, ambas X lo que nos indican es que tanto en las cuerdas 6 y 5 respectivamente se debe tener como consideración de que no se deben de tocar cuando se esté interpretando el acorde. ¿Por qué? Porque dichas notas no hacen parte o no forman el acorde y por ende al tocarlas vamos a estar escuchando algo diferente de ese acorde, es decir, se va a crear una disonancia, razón por la cual entonces lo que se debe hacer es tocar las cuerdas 1, 2, 3 y 4, ya como están en estas pulsaciones. Un último aspecto a considerar para comprender mucho más esta información son las notas que forman dichos acordes. Aquí tendríamos entonces la bemol, mi bemol, tendríamos do y aquí tendríamos sol bemol. Entendiendo esto podríamos indicarlo de esta forma, sol sostenido, re sostenido y fa sostenido. Y nuevamente este queserillado.